Esa pasión que es nuestra pasión, enciende mi alma y el corazón Pensando en ella mi paz de emoción, me vuelve loco, se vuelve canción Sangre roja y blanca por mis venas se desplaza Desde la plaza vuelve a salir, toda la murga con su festín Rumbo al cemento que se hace sentir, pombo y bandera locura hasta el fin Sábado, domingo te alentamos lo mismo Y es así mi amor, por vos Y es así mi amor, por vos Gloria de mi vida raíz, corazón gigante al latín Vito de tribuna que talla, vamos al vidrojo y tenemos que ganar Gloria de mi vida raíz, corazón gigante al latín Vito de tribuna que talla, vamos al vidrojo y tenemos que ganar Tiemblan las vías del ferrocarril, de la Agustina y del Ángel Sandrín Calles de piedra, caliza, marfil, es que una leyenda se empieza a escribir Toda esta grandeza sembrada de belleza Besan las almas de sangre a un umbral, luces del fuego sagrado al cantar Siempre hablo negro, un loco, un tumbao Son los fantasmas del alba al gritar Vamos lo glorioso, albirrojo, a talo huevo Y es así mi amor, por vos Y es así mi amor, por vos Gloria de mi vida raíz, corazón gigante al latín Vito de tribuna que talla, vamos al vidrojo y tenemos que ganar Gloria de mi vida raíz, corazón gigante al latín Vito de tribuna que talla, vamos al vidrojo y tenemos que ganar Mario Alberto Kempes, el pintón ardiles, el loco saldaño, el tula con ceballos Que la maravilla la toca con chaparro, maestro simone, el pulpo escalice, la mamadera Nelly La vieja y el cocayo, mientras la lora oliva gambeta con un cañón El marito acuña, paquito y chinelita, miliki el granadero, hoy tu heredero La magia aparece y baila sobre el cementer Y es así mi amor, por vos Y es así mi amor, por vos Gloria de mi vida raíz, corazón gigante al latín Vito de tribuna que talla, vamos al vidrojo y tenemos que ganar Gloria de mi vida raíz, corazón gigante al latín Vito de tribuna que talla, vamos al vidrojo y tenemos que ganar La gloria se va, la gloria se va, se va la gloria para el nacional No hay nadie que lo pare a este glorioso, que haya en la paz será sensacional La gloria se va, la gloria se va, se va la gloria para el nacional No hay nadie que lo pare a este glorioso, que haya en la paz será sensacional Que fue todo lo sustituto, de corazón sin igual, la barra te lo agradece y te alienta hasta el final Dale la luz, 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 dale la luz Hoy tenemos que ganar al vidro, hoy tenemos que ganar